Música Caixo, Arrachaldeón, bienvenidos a Chingudio Online, bienvenidos a una nueva edición de Desde 9 metros. Hoy en el bar Don Jabú aquí en la plaza en Sánchez, en un programa que he calificado como especial vidasoa. ¿Por qué? Porque creo que los protagonistas que tengo hoy conmigo así merecen que los nombre, empiezo ya a presentarlos. Hablaremos un poquito de ese partido del vidasoa, del pasado fin de semana, ese Guadalajara 31, vidasoa ir un 30, pero sobre todo nos centraremos en repasar lo que ha sido la actualidad en la vuelta a la máxima categoría del vidasoa y repasar también un poco el pasado del club, porque con la gente que tenemos creo que se puede hacer programa bastante entretenido, empiezo ya desde mi derecha y contigo Eugenio Arreche, exjugador, exdirectivo del vidasoa y actualmente también llevando el tema HKT del balón mano infantil en Onda Rivía. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. A su izquierda, José Antonio Errazkin, exgerente del vidasoa, también extrabajador de banca, por lo que he podido decir y por lo que he podido leer también. Buenas tardes. Buenas tardes. Y es directivo. Y a mi derecha, habitual, Pedro Salcedo, pero también me gustaría decir actual entrenador del filial del vidasoa, el Irún Govastiac, y jugador de esa primera liga del vidasoa Irún, hace ya unos cuantos años. Buenas tardes, Pedro. Sí, buenas tardes. Hace ya bastantes años. Me gustaría, como he dicho, comentar un poquito lo que fue ese partido, igual que el José Antonio, los tres me imagino que podéis hacerlo, el partido del vidasoa Irún con el Guadalajara, unas pequeñas valoraciones de lo que vimos en el primer partido televisado del vidasoa esta temporada. Sí, la verdad es que fue un partido de poca tensión. En definitiva, el vidasoa jugó bien, le puso en aprietos a un teórico buen equipo, pero las circunstancias que tiene, o que debe tener en este momento Guadalajara de impagos, etc., etc., hizo que ese equipo no diese las posibilidades reales que tiene. Y, sin embargo, vidasoa sí que fue capaz de hacer un gran partido. Incluso mereció mínimo un empate, porque los últimos siete metros que pitaron para mí no lo eran, y entonces merecía, por lo menos lo que digo, un empate. Se decidieron eso, como comentabas, con dos lanzamientos de siete metros, voy contigo, Pedro. Un partido que, como comentaba José Antonio, quizás poco vistoso, ¿no? El vidasoa ya no se jugaba nada, está matemáticamente descendido, y un Guadalajara que esta semana anunciaba la marcha de su entrenador Mateo Garralda y que además acarrea serios problemas económicos, con lo cual un partido, aunque en la primera parte igualado, de hecho al descanso se llegó con 14-14, pero una segunda parte en la que quizás el Guadalajara fue un poquito superior. Bueno, yo creo que José Antonio lo ha definido perfectamente, el partido faltaba tensión, supongo que en el descanso Mateo les pondría un poco las pilas, y en la segunda parte, bueno, fue un partido un poco más intenso, pero poco más. Y la verdad, creo que es la primera vez que metemos 30 goles fuera de casa y no conseguimos nada. Tenemos una muy buena producción ofensiva, el partido ofensivamente fue bastante interesante por parte del vidasoa, no sé si por aciertos nuestros o, como hemos dicho antes, por falta de tensión del equipo contrario en defensa. Pero, bueno, como llevamos este año ya varios partidos en esta situación, pequeñísimos detalles son los que hacen que pierdas el partido, como el siete meses último, y alguna exclusión también un poco más rigurosa a nosotros, en cambio a ellos los permitieron un poquito más. Pero bueno, tampoco en cuanto a puntuación nos interesaba mucho, porque estamos descendidos, pero el juego se puede calificar de entretenido y un partido vistoso para ser televisado, que era para hacer marca, para hacer nombre vidasoa, era interesante. Ahora, para cerrar el capítulo, voy contigo, Eugenio. Eso que decía Pedro, no nos jugamos nada, pero eso también puede haber supuesto un plus de tranquilidad, ¿no? Para el equipo, quizás ya jugar sin presión, ha hecho que el vidasoa jugara un partido tranquilo, aunque demostró ir en todo momento a por la victoria, incluso yendo cuatro goles por debajo en la segunda mitad. Sí, dentro de los problemas que tiene Guadalajara y la poca tensión del partido en sí, hay que valorar todo, porque lógicamente el vidasoa hizo el viaje al día, hay que mirar el arbitraje, porque no solamente vamos a mirar la última jugada, el tema de las exclusiones y el tema de pérdida del balón del vidasoa. Entonces yo pienso que la derrota de Guadalajara hay que hablar de muchas formas, porque lógicamente el Guadalajara tiene muchos problemas y el vidasoa, después de descendido, aunque juegue con más tranquilidad, el partido lo podría tener, cogerlo con un poquito más de relajación. Y yo pienso, por plantilla en este momento el Guadalajara es mejor. Y yo pienso, hay que sacar totalmente la marcha del partido en todas las facetas, los jugadores, la segunda línea, Asir Zubiria estuvo muy bien, y yo pienso que el partido, hay que sacar más conclusiones que la poca motivación del partido en sí, de los dos equipos. Bueno, como decíamos, un partido quizás poco vistoso, porque no había nada en juego para ninguno de los dos equipos, 31-30, con esto cierro el apartado, y ahora entro a valorar, he hecho como dos bloques, en uno puede ser recuerdos que tenemos un poquito del vidasoa pasado, para después hablar de la actualidad, como decía, de ese retorno a la máxima categoría, a la Liga Asobal. Recuerdos, y aquí sí que podéis hablar cualquiera de los tres, pregunta que también le hacía en una entrevista al expresidente Beñardo García, Uranzu, allí se formó el vidasoa, se desarrolló, incluso llegaron los primeros éxitos, ¿qué podemos quedarnos de todo eso? ¿O con qué? Bueno, son muchas cosas las que te puedes quedar, ¿no? Pero Uranzu fue la parte previa a lo que luego fue Uranzu, porque los grandes triunfos han sido en Uranzu. Cuando gente de San Antonio me decía a mí que cuando subiésemos a Uranzu, pues íbamos a perder todos los partidos, ese mismo año, en febrero del... hace 25 del 87, pues creo recordar que el primer partido fue contra Garanés y ganamos y luego ganamos el título, ¿no? Entonces, bueno, era curioso ver a Gunterlitz, por ejemplo, no sé si os acordaréis, pues jugar con el Barcelona en el Frantón Uranzu, ¿no? Y después vino la llamada década prodigiosa, donde vinieron todos los títulos y tal y cual, y eso es un pozo que está en el club, pero yo creo que ahora hay que tener otra perspectiva de lo que representamos en el Balomano y hay que funcionar en base a la actualidad. Está bien vivir de recuerdos, hay que de vez en cuando comentar aquello, pero ahora es otra época y otra situación y yo creo que hay que trabajar con otros partidos. Eso no hay ninguna duda, pero bueno, hablando un poquito del pasado, también comento contigo aquellos años con Juancho Villarreal, la Liga, la Copa de Europa y el desfile en general de los mejores jugadores del mundo, ¿no? Como podría ser el caso de Bodgan Benta, que por lo que he leído a José Antonio le ha parecido el mejor jugador, una entrevista que he leído, el mejor jugador que ha pasado por aquí, pero también Perunisic, Svensson, Kiselev y muchos más que me dejo, Echaburu. También he leído que aquí de la casa, con el que te quedas es con Pedro Salcedo, en una entrevista que te hace el Diario Vasco hace alrededor de tres o cuatro años. Bueno, hacía pasos, pero bueno. No, eso ya lo hemos comentado. Bueno, voy contigo con esos años del... Yo tengo un recuerdo, para mí recuerdo, bueno, aparte de los títulos de Europa, en la Liga Española, yo tengo un recuerdo el año del ascenso. En el ascenso, porque hicimos una equipa apañadito, muy hizo Juancho Villarreal en su época, y teníamos aquí, al que estaba a mi izquierda, Pedro Salcedo, que estuvimos todo el verano entrenando, todo el verano con Juancho Villarreal en el Fratú Branzú, él venía de la vida del baloncesto, me está haciendo con la cabeza así, Carlos Salamézqueta, que le transformó Juancho de pivote, y el Venda Lerenda. Y aquí yo tengo un recuerdo, porque aparte de los entrenamientos, todos los viernes hacíamos cena en el Morondo, todos los viernes, todos los viernes, aunque jugábamos fuera o en casa, siempre. Y entonces ha evolucionado, como dice Hoxian, mucho el baloncesto, pero tengo ese recuerdo. Y entonces, lo de Pedro fue sensacional, habrá casos, pero yo lo he vivido, lo de Pedro fue, se transformó en ocho meses en un jugador de baloncesto, que yo no me acuerdo de verle jugar al baloncesto, a ser el puntal del equipo aquel año. Había una primera línea entre Pedro Salcedo, el ruso, Arturo Zomonoa, y ¿quién jugaba de central? Tú. Ah, he estado jugando yo. Ah, no, perdón. Jugaba yo cuando Vicente Lanza, que estaba trabajando en Vitoria y la Michelin, no venía. No, pero eso es más príncipe. Pero bueno, sí. La temporada la acabaste tú, porque Vicente Lanza prácticamente el último tercio de temporada no jugó. Pues tengo un recuerdo sensacional de eso, y bueno, lo que ha dicho Hoxian en el tema de la Copa Europa, y luego tengo otro recuerdo negativo, que por cierto fui a Pamplona, el último partido contra el San Antonio, y salí llorando a resuadía. Ahora, comentar... Hay una anécdota que yo sí que tengo de esa temporada. Esa temporada hay un momento, digamos, de subidón tremendo, que es cuando jugamos la Copa del Rey contra el grupo Covadona, que fuimos a Gijón a jugar, nos iban a meter una paliza de impresión, y les eliminamos. Y yo creo que fue una de las pocas veces que hemos hecho noche fuera en esa temporada, porque jugábamos por circunstancias económicas y por cercanía de rivales, y ha sido una de las pocas veces que hemos hecho noche fuera de Irún en esa temporada. Y hicimos habitación juntos, y estuvimos hablando hasta las 2000, y que va total, como nos van a meter 14 de diferencia, o es que más da. Y estuvimos hablando mucho. Bueno, hay que decir que O'Kene y yo nos conocemos desde críos, porque somos de la calle Branzo los dos. Te preguntaba a ti, José Antonio, ¿cómo era aquella liga? Porque hoy parece ser que solo el Barcelona puede optar a ella, ¿no? Se quedan muy lejos Naturhaus, Cuenca, perdón, Huesca, que han demostrado no poder hacer nada contra un todopoderoso Barcelona. ¿Cómo recuerdas esa liga, aquellos tiempos, las ligas entonces con las que es hoy en día? Sí, la liga que ganamos en el 94-95 fue muy tensa. Estaba el Barcelona, yo creo recordar que estaba el Teca, pero equipos como Valladolid tenían su nivel, es decir, el nivel de ahora es muchísimo menor que lo que había entonces. Bueno, de hecho, en el Balomano Nacional la Liga Sobal, se decía hace unos años que era la mejor liga del mundo, y ahora será la cuarta, la quinta, la sexta aproximadamente por ahí. Entonces, ya no podemos hablar de eso. Podemos hablar del Barcelona, que puede ser para mí el mejor equipo que hay en este momento en Europa, de hecho, creo que por el sorteo de hoy puede llegar una vez más a la final. Otro problema, ganar en Alemania es complicado, pero no tiene que ver nada estas ligas con las que había entonces, me refiero a los años 90, no los años 80 y tantos, que bueno, que había también otro nivel. Ahora, eso, a lo que comentabas, es que antes importábamos jugadores y ahora los exportamos, ¿no? Es un tema económico, es un tema económico. Es decir, luego, si quieres, comentamos el tema del club actual, etc. Es un tema de disponibilidad presupuestaria. En aquel entonces tú podías fichar a los mejores jugadores del mundo. Fuimos a porrugada venta a Polonia, yo fui a Regia Vica a fichar a Gil, la SON, desapareció el Atlético de Madrid de Jesús Gil y fichamos a Tomás Svensson y a Armán Rubiño, etc. Es decir, tenías de lo mejor, a Piscilev nos costó un montón, porque ya lo teníamos comprometido, pero Timensei padre se lesionó y tuvo que recalar en Gran Valles y íbamos a por ese tipo de jugadores. Y eso hoy por día es impensable. Una larga lista que además la hemos reflejada en la selección nacional, ¿no? Prácticamente el 90% de los jugadores están en ligas extranjeras. Y lo grave ahora, como decía el otro día un periódico de tirada nacional, es que están niéndose también los técnicos. Con lo cual, también hablaremos de los técnicos, es importantísimo y sobre todo en las categorías inferiores de que haya técnicos de calidad para que luego surjan jugadores con posibilidades, como Junen Aguina Galde, que surgió desde la infantil, que era la primera línea y luego se ha convirtido en pivote. Entonces, ahora no solamente se van los jugadores, es que se van los técnicos y eso ya es más grave. Eso que comentaba José Antonio, la marcha de, por ejemplo, Zupo XOA en tres años en el Cuenca y 663 partidos en la Liga Sobal. Se marcha a Catar con su compañero Valero Rivera. Sí, sí, efectivamente. Hay un montón de entrenadores. Hay una lista que aparte no hay en las redes. Pues yo creo que entre jugadores y chicos, chicas y técnicos hay ochenta y tantas personas que están fuera ya del barmano nacional. Y eso es grave. Bueno, de hecho, jugadores como Julián Ruiz, como creo recordar Guijosa y como no me acuerdo cuál es el otro, han clasificado a tres equipos árabes para el Mundial de Catar. Se han clasificado a Emiratos Árabes, el propio Catar, Irán y no me acuerdo cuál. Y eso ha sido con la aportación de los tres técnicos españoles que están en esas elecciones. Hablando del tema económico, lo que dice José Antonio, recordar el Gorriaga quizás ya queda muy lejos. ¿Veis alguna forma de recuperar, no el Gorriaga, sino un patrocinador realmente fuerte que pueda poner de nuevo al Vidasoa en la élite del barmano nacional? Bueno, terminando con el tema de los entrenadores, yo estoy de acuerdo con el tema económico, son entrenadores que están muy valorados en la Liga Sobal, pero tampoco viene mal que yo pienso que por atrás vienen entrenadores cualificados, les falta experiencia. Y si esos entrenadores siguen aquí en la Liga Española, en Asobal, no tendrían esa oportunidad. Entonces yo pienso que ahora hay entrenadores que están entrenando en Asobal, Gordo en Alemar, hay alguno más, que ahora no me acuerdo el nombre. Entonces yo pienso que, y están haciendo buena campaña también, yo sigo diciendo que el entrenador es importante, pero también necesitas tener una buena plantilla. En este momento los mejores jugadores están jugando en el extranjero, y bueno, ya veremos. Y con el tema del sponsor, yo creo que es muy difícil encontrar. Yo creo que la única solución es empezar sponsors pequeñitos, y la masa social, que este año, aparte del descenso, que el equipo salió, bueno, la plantilla se hizo para la B, y tuvimos, como lo veas, buena suerte para nosotros y mala suerte para el Balomano Nacional, la separación de Atlético de Madrid, pero lo bonito, lo bonito, lo bonito de este año que se ha habido en Artalicum, la recuperación de la ilusión de Balomano en Irún. Es muy importante. Y entonces, pues, bueno, hay que trabajar. A ver, coincide todo, y acertar con los fichajes, y ahí ese tema, pues... Bueno, en cuanto al aspecto económico, evidentemente, si estás en División de Honor o División de Honor Red, te puede cambiar la perspectiva de trabajo para conseguir. Pero yo creo que hoy en día, hoy en día no solo aquí, en muchos deportes, ya no puedes ir a buscar un sponsor único que te solucione el problema. Yo creo que vamos más a la multimalca, multisponsor, que no con el sponsor. Si te falla un sponsor de 20 que tengas, bueno, te quedas con 19, y es relativamente sencillo encontrar el 20. Si te falla el El Gordiaga, pues pasa lo que todos hemos visto, lo que pasó con Teca, o lo que pasó con el Portland San Antonio, etcétera, etcétera. Ir a un solo sponsor conlleva estos problemas. Ojalá hubiese un sponsor fuerte, pero creo que no es la única solución, mirando a años. Yo creo que el club lo que tiene que hacer es buscar esos 15 o 20 empresas, que en Irún o en la comarca de Irún es enorme la cantidad de medias empresas que hay, y conseguir esas 15 o 20 empresas, para mí es mucho más sencillo, aunque dentro de la complicación, que no encontrar un sponsor que te dé 300.000, 200.000 euros, 300.000 euros. Es mucho más fácil que te den 15.000, 20.000 euros, 30.000 euros, una empresa multiplicada por 20, vas a hacer lo mismo, y creo que es la solución económica del club. Bueno, supongo que esto vemos desde fuera, se verá también desde dentro de la directiva, pero para eso es importante lo que ha dicho Uquene, o sea, la masa social, la ilusión, solo tienes que ver a los críos, hacía años que no se veía a los críos hablar tanto de la mano, hace muchos años que no se ve esa ilusión por estar con los críos. Y viendo lo que estamos viendo del balonmano, pues digamos que estamos volviendo al principio del ciclo. Cuando yo empecé a jugar al balonmano en el equipo, prácticamente era, pues como hoy, todos chavales, con dos, tres veteranos, y casi todos de la comarca de Irún, o de cerca de Irún. No teníamos extranjeros, no teníamos nada, y estábamos en División de Honor, o subimos a División de Honor, y estuvimos unos años así, hasta que apareció el primer extranjero. Bueno, el balonmano está volviendo a esa época, nosotros si tenemos la paciencia de trabajar con la gente joven que hay, pues yo no te digo que todos vayan a salir para jugar en División de Honor, pero sí que podemos conseguir un bloque de ocho o diez jugadores de la casa, que con un par de refuerzos o tres, que tienen que ser acertados, pues se puede conseguir un equipo bonito para estar unos años ahí, a ver qué pasa. No, por terminar, yo pienso que la que viene vamos a estar en el sobar, lo pienso, pero seguro además. Entonces, me daría mucha pena que lo que estoy pensando no sucedería, porque con la ilusión que se ha creado a nivel de, sobre todo gente joven y tal, pues sería otra vez bajar y yo creo que la gente no se engancharía a la división de la doble. Pienso yo, igual estoy equivocado. Un tema que te hago, bueno, no sé si quieres comentar algo a ese hilo, pero al margen de los problemas económicos, que es evidente que los hay y son generales y son bastante graves, sobre todo para un deporte en este país de segundo plano como es el balonmano, ¿cómo ves el tema de cantera? Hoy en día, no solo el Vidasoa, sino otros equipos, quitando el FC Barcelona que se puede permitir fechajes como el de Nikola Karabatic o el de Kiro Lacharov después de estar también jugando en Atlético Madrid o fuera de España, ¿cómo ves el tema de cantera? Ya no solo en Irún, que ahí estoy de acuerdo con Pedro y con Eugenio, que creo que cada vez más chavales, desde muy pequeña edad, incluso chicas, están apostando por el balonmano antes que por el fútbol, pero ¿cómo ves la cantera en general? Que para estos años venideros es lo claro. Yo en Irún no lo veo tan bien, no lo veo tan bien en este momento, creo que se han puesto los pilares para mejorar, pero ahora mismo creo que los equipos cadete y juvenil han sido sextos de Euskadi, cuando siempre hemos estado entre los tres primeros, con lo cual, sé la quinta o la sexta a punto de descender población de Euskadi en el balonmano, no es nada edificable. Eso proviene de una situación que se ha trabajado muy poco en las categorías más inferiores, como los infantiles que estaban en manos de los colegios, y el nivel de dedicación que tienen no era lo correcto. Ahora se ha acertado porque ha asumido esa competencia el Club Deportivo de la Soa y hasta dentro de dos o tres años no quiero manifestarme si se va a trabajar bien o se va a trabajar mal. Eso lo vamos a ver. Jugadores que durante estos últimos años han subido al primer equipo porque son grandes, desde aquel descenso a División de Norbé que contábamos con una plantilla prácticamente extranjera, luego tuvieron que llegar Iker Cambrón en su momento, pero bueno, ahora están Adrián Crole y así el Aramburu que lleva media vida en el Vidasoa y sobre todo mucho juvenil que sube directamente al primer equipo cuando eso hace diez, quince temporadas era prácticamente impensable. Sí, pero efectivamente son jugadores que eran juveniles hace ya algunos años y sin embargo ahora yo personalmente no veo en la actualidad en el juvenil y en el cadete no veo ese tipo de jugador y ya sé que no es culpa del chaval pero yo creo que es por lo que viene desde más abajo es decir, desde el infantil. Me aseguran los técnicos que vienen buenos infantiles y que eso se va a mejorar y también noto alguna carencia de capacidad en los técnicos es decir, eso también habría que mejorar no solamente hay que mejorar el nivel de jugadores sino de los que se dedican en esas categorías. Ahí podemos empezar en el torneo que ha tenido lugar en Semana Santa ¿no? Torneo desde categoría infantil en el que ya vienen vamos a decir los mejores jugadores de Euskadi aquí a Funtalovia. Sí, son los siguiendo la línea de Josia yo estoy de acuerdo yo he estado toda la vida con el tema de la mano y está con la base he sido directivo de la base siempre he estado en la base y yo siempre he luchado que los mejores entrenadores tienen que estar en la base un jugador con 18 años un entrenador de división de honor no puede formarle el armar el brazo en el tema de las fintas o el tema de los pasos y yo sigo diciendo hay que apostar aunque cuesta yo pienso que hay entrenadores de buen nivel en la comarca de El Vidasoa y gente que sabe que perfectamente que no quieren además les gusta entrenar a los chavales que no quieren saber nada de la primera plantilla sino y yo sigo diciendo con todo mi respeto a los entrenadores estoy hablando en general estoy hablando me voy hasta Rentería me voy hasta Pasaje San Juan me voy a San Sebastián es gente que ha pasado de juveniles sin titulación y al final esa gente no pienso y lo del torneo Andarbeck y Oltaldía que llevamos 13 años es un torneo que tiene cada año está a nivel de público a nivel de todo la gente colabora y son selecciones que son los futuribles tanto a nivel de Euskadi tanto en Ipuzca como en Vizcaya generalmente el 90% de esos jugadores ya pasen a cadete juveniles y tal entonces salimos y saldrá pero yo pienso que el nivel digamos en Vizcaya y en Ipuzco han bajado para mí y ha subido Navarra Navarra lleva 3 años o en chicas o chicas yo pienso que el físico de este año ha sido inferior para mi punto de vista y yo recalco es importantísimo el club en este caso el club deportivo de Vidasoa tiene que apostar por internadores de nivel para la base importantísimo un infantil centralizarlo aunque tengamos 5 equipos infantiles lo mejorcito el equipo cadete machacar y un estilo de trabajo no sé no sé cómo lo hará yo interiormente no sé cómo funciona el club pero es importantísimo y hay que evaluar mucho porque el tema con la crisis que hay si sacamos dos jugadores no tenemos que traer de fuera más que hace 10 años porque hace 10 años había dinero traías uno de fuera para estar en el resto en vez de pagarle 5 le pagabas 3 y era del segundo y jugaba 5 minutos pero estando en casa un jugador de eso pues duerme en casa le pagas menos dinero y todas esas cosas hay que evaluar todas esas cosas recuperar como decía José Antonio ese nivel sobre todo en ya categoría de escaleta y juvenil que podemos hablar de un balonmano estatal en caso de conseguir la plaza en el campeonato recuperar esas ilusiones y esas primeras plazas porque a día de hoy no puede haber ningún equipo en Euskadi por encima del club deportivo Vidasoa hay 5 clubs en esas categorías si hemos quedado sextos a punto de extender hay 5 clubs o 5 poblaciones por encima como resultado deportivo con lo cual eso tienes que hacer una autocrítica y saber por qué se ha llegado a esa situación yo insisto que posiblemente porque vienen los infantiles de un poco trabajo porque lo llevaban los colegios en lugar del club y yo creo que eso se ha reconducido y dentro de 2 o 3 años veremos si estamos en un buen camino que yo creo que sí bueno yo creo que en el fondo del tema creo que los 3 estamos de acuerdo que no se ha trabajado bien en los últimos años abajo pero bueno cuando tú no puedes tomar una decisión sobre un equipo porque pertenece a un colegio como club digo no puedes tomar una decisión porque pertenece a un colegio y ese colegio pone a un monitor no pone a un entrenador de balonmano sino pone a un monitor deportivo de pues porque tiene que estar formado por ¿quién es el que le forma ahora? quiero si lo podemos saber si lo estamos bien entonces bueno el problema es que yo encantado de la vida como tratan a los chavales yo les he visto trabajar con los críos en cuanto a temas personales y tal perfecto ni una queja en ese tema pero claro en el tema deportivo dista mucho porque no son especialistas en balonmano son monitores deportivos y lógicamente pues por mucho que quieran enseñar o por mucho que no que quieran por muy buena voluntad y por muchas horas de trabajo que tengan pues no tienen los conocimientos para llevarlos a la práctica ¿no? y se nota se nota muchísimo ¿no? ahora el club ha acogido el club ahora sí que tenemos la posibilidad de poner los entrenadores nosotros en los equipos que queremos y ahora ya no tenemos la excusa de que vienen de los colegios en mala situación o de que vienen sin trabajar o que este colegio trabaja así y el otro asado no, no, no ahora no hay ningún ahora no hay ninguna excusa ahora lo que ha dicho es verdad o sea hay que hacer un infantil de segundo año fuerte un infantil de primer año fuerte y todos los demás equipos que vayan con ellos pues cuantos más mejor porque nunca sabes a esa edad a lo mejor uno es muy bueno pero a los dos años el que no era tan bueno resulta que es mejor y tenemos muchos muchos muchísimos ejemplos y ya que habéis hablado de uno de ellos pues Iker Camp Nouero en infantiles no era el jugador que destacaba había otros jugadores muy por encima de él y él es de esa generación es el que mejor resultaba en primer equipo con lo cual pues es una valoración a tener en cuenta ¿no? de que no hay que descartar a nadie hay que trabajar con todos con los buenos no sé con los manos eso un tema un tema importante ¿no? pero bueno ahora al margen si os parece de todo esto entramos ya a analizar lo que es el primer equipo del Vidasairun sobre todo en la actualidad regreso a la máxima categoría a la liga a Sobal con un equipo como bueno como ha dicho Eugenio pero que sabemos los tres confeccionado en principio para jugar en división de Honor B se da la oportunidad de jugar en en a Sobal por supuesto no se deja escapar noticia esperada el descenso del Vidasairun pero quizás demasiado pronto bueno bueno sí efectivamente quizás demasiado pronto pero de alguna forma se venía a venir en el transcurso de la temporada ¿no? como bien dices y ya lo ha dicho todo el mundo se diseñó un equipo para la B hubo que jugar ha habido que jugar en a Sobal yo creo que incluso con peor equipo que el año anterior porque nos faltaba el referente que en aquel momento era Leo pero bueno esos son ya matices ¿no? y efectivamente te encuentras con un equipo pues con con poca capacidad física con poca envergadura etcétera que para estar en a Sobal pues es un poco problemático ¿no? entonces examinas las plantillas y tampoco hay mucha diferencia con lo que tenemos nosotros pero al final la veteranía de otros clubs pues y determinados jugadores puntuales veteranos que solventan la papeleta como como los de Aragón por ejemplo que con tres jugadores te ganan el partido pues eso al final se ha reflejado en la clasificación y ya lo de menos es terminar con nueve que con catorce quizá pues al final puede haber ya un poquito pues más de dejar pasar los partidos porque clubs que todavía no saben dónde van a estar como Valladolid Zaharán etcétera están apretando ¿no? entonces bueno de alguna forma todo el mundo lo sabíamos lo que pasa que nos costaba decirlo porque queríamos animar al equipo sí es una cosa evidente pero bueno al hilo de lo que comentaba José Antonio nueve puntos tiene a día de hoy el Vidasoa tan solo tres victorias en 27 jornadas pero quizás tampoco son reflejo de lo que ha hecho el Vidasoa este año el Vidasoa la primera vuelta ha hecho una gran primera vuelta porque hemos perdido partidos por muy pocos goles hemos estado ahí y con lesionados a mí lo que me ha preocupado aparte de las lesiones yo creo que el partido clave clave fue con Aragón el equipo de la vuelta sí de la vuelta aquí en casa y luego tengo no es una crítica porque hay que felicitar a la directiva pienso pienso yo como socio y aficionado ¿no? ha sido nos hemos equivocado en los tres fichajes extranjeros en los tres Vidal por la lesión Milo era lo que Milo y Calma es lo que hay yo lo he conocido cuando era es un jugador blando si le dejas tirar de 10 metros tiene fortaleza para mi punto de vista entonces para mi punto de vista hay que valorar el dinero que tenemos en las arcas hay que mirar todas esas cosas porque es muy fácil decir estás equivocado si tengo 4 no puedo gastar 9 por un jugador o 15 está claro además la economía lo están haciendo muy bien y por referencia que tengo creo que la ayuda se ha rebajado también este año entonces pero yo pienso con lo que teníamos igual podríamos haber buscado una cosilla más nada más es evidente que tú cuando tienes mucho dinero es mucho más fácil acertar con el jugador porque vas a los jugadores punteros con experiencia y demás y cuando no tienes dinero tienes que apostar por jugadores o jóvenes como es el caso de Calman o jugadores que los conoces porque como puede ser el caso de Vidal que ha estado con Fernando en Guadalajara o pues con un jugador que tiene unas referencias de exteriores buenísimas que cuando llega aquí no está el jugador bueno no es otra cosa es lo que hay como tú dices el dinero que tenemos es el que tenemos y punto pero yo creo que al equipo sí que le ha faltado sí que le ha faltado que esos dos jugadores que fichas para para reforzar al equipo no lo han reforzado entre comillas han sido un jugador más del equipo para mí el jugador que tenía que haber llevado el peso del equipo era Vidal pero las lesiones la han lastrado durante todo el año y con Calman pues yo creo que es un jugador más como los nuestros es un jugador de 22 años que quizá en el futuro pueda ser un muy buen jugador posiblemente pero tiene 22 años ¿qué experiencia tiene a nivel alto? le pasa lo mismo que hay a Unazcue Candelugarte etcétera etcétera que pueden ser muy buenos jugadores con tiempo pero a día de hoy son lo que son a división de honor no pueden marcar diferencias no las marcan entonces no las marcan los nuestros y Calman es como los nuestros es tiene 22 años hemos jugado en juveniles contra él nosotros mi equipo ha jugado contra ese jugador y no nos hizo nada del otro mundo con la selección de Euskadi y la selección de entonces pues bueno tenemos lo que tenemos el dinero que tenemos y la apuesta fue por un jugador joven que le lanzase de fuera bueno pues blando pues mira ¿qué le vamos a hacer? blando Pedro de acuerdo contigo pero para mí no estoy hablando es un jugador que si le dejas lanzar tiene un lanzamiento de 12 metros poderoso si no hay contacto con él pero a mí el gran problema de la temporada que fue más o menos cara a la aficionada y cara a eso lo de Milo ha sido un fracaso total yo porque Mujica le da mil vueltas para mi punto de vista no Mujica Koldo Hauri y el del filial también le da mil vueltas o sea que es la situación el error es no grave desde mi punto de vista deportivamente hablando es gravísimo cuando juega un jugador del filial de 19 años bastante más que el extranjero o sea algo ha fallado ahí es evidente no se buscan culpables porque no hay por qué buscar culpables pero es el hecho el hecho es incuestionable nadie lo puede discutir así como con calma se puede discutir muchas cosas con milos no hay nada que discutir creo que todo el mundo está de acuerdo desde dentro y desde fuera del club bueno yo en fin estoy de acuerdo con lo que habéis dicho pero hay que ver un poco como se han dado las circunstancias al Vidasoa le ofertan jugar en Asobal el 27 de julio el 27 de julio con o sin dinero es muy difícil fichar y encima el Vidasoa como tiene una partida presupuestaria corta tampoco puede hacer mucho tampoco puede hacer mucho porque la incorporación de Milosevic es a posteriori y el de Kalman también en definitiva todo viene condicionado por la partida presupuestaria que tienes en fichajes yo creo que conozco bastante bien cuáles son las cifras que se mueven en el ya bajo nivel Asobal pero es bastante más de lo que parece y yo creo que la partida presupuestaria del Vidasoa ha sido la menor de toda la competición con lo cual el resultado normalmente se suele no es matemático pero normalmente se suele reflejar en la competición de la plantilla de todas formas es muy difícil confeccionar una plantilla para mantenerte en Asobal dándote una plaza el 27 de julio el primer objetivo que se marcó la directiva y que lo hizo muy bien era conseguir unos recursos para salir a la competición para cubrir el canon de Asobal el canon de la federación los viajes la seguridad social etcétera y partida para incrementar el presupuesto de fichajes cero de momento con lo cual todo eso conlleva la situación actual luego ya entramos en el matiz de que si estés bueno el otro es malo si no tienes dinero normalmente es malo si normalmente es malo si no tienes dinero para fichar normalmente es malo y aun cuando tengas dinero a veces no aciertas o sea que el tema es complicado la directiva lo ha tenido complicado no no eso está claro pues Antonio llegamos todo el año diciendo de que el equipo está rindiendo yo creo que por encima del nivel que tiene o sea es que nos hemos partido la cara con todos los equipos con mucha más experiencia con jugadores de más nivel por lo menos dos o tres jugadores de más nivel que los nuestros en cada equipo y hemos perdido un montón de partidos de un gol hemos empatado si esos pequeños detalles de los que hablamos cuando se pierde de un gol son a favor en vez de en contra perdona Pedro también hemos ganado un partido con un penalti y un 7 metros en el último segundo si si claro pero quiero decir que deportivamente hablando no estamos tan lejos no estamos tan lejos a pesar de no tener dinero a pesar de ser un equipo joven y a pesar de no tener esos dos jugadores que marcan distancia José Antón todo lo que has dicho perfecto el tema del dinero el tema de la plantilla de la B con dinero de la B sacaron de la hucha lo trabajó la directiva en división de honor yo estoy hablando si tenemos tres yo digo con esos tres no se podía haber fichado un jugador mejor que Milo porque vino sin condición física un jugador que vino para sumar desde el primer momento y no sumó nunca llegando 15 días aquí seguía físicamente mal y yo hago esta pregunta José Antón y tú has fichado mucho con el dinero con el dinero que teníamos para ese jugador no pudimos fichar una cosa mejor bueno yo creo que he intervenido en bastantes fichajes de grandes jugadores pero también te puedo decir que le fiché en un momento a Franchusov que vino cojo perdido hizo el ridículo o sea que eso entra dentro de este juego yo insisto que el tema es más global es decir no tenemos partida presupuestaria y si no tenemos partida presupuestaria es muy difícil hacer un equipo competitivo es lo que el resumen de todo esto luego podemos entrar en el matiz de que este es zurdo de que el otro tira primero hay que habilitar esa partida y a partir de ahí se podrá hacer un equipo competitivo y es muy difícil que la directiva pueda hacer nada si el 27 de julio que tú tienes que empezar el 1 de agosto a entrenar encima tengas peor plantilla que el año anterior y empieces a hablar con Agustín Vidal pues creo que vino al segundo o tercer partido no te estoy diciendo eso estás volviendo otra vez todo ese proceso ya sabemos estoy hablando con el dinero que teníamos si no se podía hacer otro jugador que Emilio y yo te digo que en la B que en la B de hecho es el Richard que es bastante mejor que el partido pero es evidente que yo sigo diciendo es evidente que es el gran flan de este año si si yo he ido a yo he ido a Zarauz a ver al Zarauz por el ambiente porque da gusto ver los partidos y he visto jugadores de otros equipos y jugadores muy competitivos para jugar en el Bidasoa luego hace falta que vengan muy competitivos una pregunta que me gustaría a mí hacer personalmente el año pasado lo supimos el 27 de julio a día de hoy nosotros somos equipo de división de Honor B ¿cuándo vamos a saber si el Bidasoa sale en la Soval para confeccionar entonces una plantilla competitiva? cuando España se parezca a Alemania es decir a Hamburgo hace 15 días en el mes de abril le han dado un margen de 10 días para pagar las deudas de medio millón de euros para darle la licencia para participar en la Bundesliga mientras esto no ocurra en España no hay absolutamente nada que hacer de eso se incumplen todos los reglamentos se empiezan a dar plazos y más plazos y más plazos mientras eso no se solucione y es problema de directivos no es problema ni de jugadores ni de entrenadores que es lo que me he estado hablando es problema de directivos y de estamentos federativos mientras eso no se solucione no hay absolutamente nada que hacer Eso comentaba le comenté yo en una entrevista que le hice al presidente de la Federación Española al final dejamos pasar por alto los impagos como el año pasado al final se le ofreció la plaza al Vidasoa porque Academia Octavio estaba denunciado el club por propios jugadores que habían salido sin cobrar Palma del Río ya directamente dijo que no tenía para salir y al final por eso accedimos nosotros entonces ahí sí que estoy de acuerdo con José Antonio se le deja plazo se le deja plazo pero al final no se hace nunca y la situación económica es la que es Bueno es evidente y este año vamos a estar en la misma situación y posiblemente no sé si el 27 de julio pero muy cerquita sabremos si salimos en la B o en la A con lo cual como ya lo sabemos no como el año pasado sino como lo sabemos ya desde ya pues habrá que buscar el plan A y el plan B que se pueda hacer no sé no sé como la situación pero pero supongo que habrá que buscar un bloque más o menos estable de 10-12 jugadores que puedan valer para la A y para la B y a partir de ahí completarlos si son para la B con ciertos jugadores o completarlos con ciertos jugadores para la A ¿Cómo se hace esto? Pues complicado para la directiva y yo no sé si se puede apalabrar con alguien bueno si nos dan la plaza en la A vienes a jugar con nosotros o no si te respetan esa situación si no te respetan bueno a día de hoy hay jugadores entre comillas de sobra no es como antes que nos pegábamos siete clubes por un jugador a día de hoy posiblemente haya siete jugadores para que tú puedas fichar si tienes ese pequeño remanente de dinero que es el que hablaba José Antonio o sea que yo creo que lo primero y principal es tener presupuesto para salir el año que viene en división de honor y luego vamos a confeccionar en una plantilla de 10-12 jugadores básicos del club que valgan para las dos categorías y a partir de ahí o se completan con gente de la casa entre comillas de los alrededores si vamos a la B o se completan con gente que marque un poco la diferencia aunque sea de fuera Para ir terminando ya por alusiones ¿querías comentar algo? No, pues un poco lo que ha comentado Pedro de hecho aunque aparentemente en los medios no está saliendo ya se están cerrando muchas operaciones no me consta muchas operaciones en Asoval lo que ha comentado Pedro es consciente la dirección técnica del club es totalmente consciente y el entrenador y la junta directiva lo que pasa que es muy difícil llevar a la práctica efectivamente tiene que ser lo que se ha comentado 10-12 jugadores más o menos que pueden funcionar de alguna forma en ambas categorías y luego cerrar eso la teoría es muy fácil pero yo desde ahora mismo comento que si esto no se soluciona hasta el 27 de julio esos hipotéticos 3 o 4 jugadores que son correctos que no establezcan la diferencia porque un jugador que establezca la diferencia cuesta 8.000 euros al mes cosa que el Vidasoa ni muchos de España no pueden hacer va a ser muy problemático llegar a ese a concretar ese equipo vuelvo a insistir las cosas hay que hacer con tiempo pero es muy difícil por lo que ha comentado Pedro yo voy a un jugador y lo primero que te pregunta en qué cifra vamos a cerrar y dónde voy a jugar en la Sobal o en la B pues ya te contestaré y el jugador no espera y luego el 27 de julio queda por lo que queda los y compañía y de esto es consciente la dirección técnica del club es totalmente consciente lo importante a día de hoy yo creo que es renovar como decía Bolea la pasada semana el 60-70% de la plantilla empezando por los pilares como pueden ser Jonazco, Andrew Garte o Adrián Crowley intentar atarlos sin saber como decía José Ángel dónde jugaremos quizás tres de los que pueden tener ofertas de la Liga Sobal y luego contratar o que parece que ya se han empezado a entablar negociaciones con jugadores como puede ser el Zurdo del El Goibar que está entrenando con nosotros el lateral derecho y Manuel Garciandía como puede ser también Pablo Paredes jugador actual del Baracaldo en división de Honor B o incluso el juvenil Caldi Odriozola el Zurdo internacional en las categorías inferiores de la selección española ahora como decía eso cerrar intentar cerrar esos aunque no sepamos dónde vamos a jugar y sobre todo la renovación de los pilares fundamentales del equipo yo creo que este año lo vamos a ver antes yo creo que vamos a ver antes eso te da vida eso te da tiempo para trabajar y para buscar soluciones pero José Antonio que tiene más experiencia en esto acaba de decir algo que es fundamental si los directivos no quieren o se hacen los locos y dan plazos y plazos y plazos volveremos a estar como la iglesia es una pena pues sí pues sí porque no te dejan más general y cuando tú estás trabajando en algo importantísimo a día de hoy desde mi punto de vista que es lo más importante que ha hecho el club en los últimos dos o tres años es el aspecto económico el deportivo viene detrás si no hubiésemos desaparecido y de todo esto no estaría es un club que hace tres años que ya iba a desaparecer y hoy se puede decir que es un club que si no está soñado casi está yo creo que igual es el más sano de todo Sobal por lo tanto es un club que lo ha dicho el presidente de la Federación Española tiene que estar por la afición que tiene y por cómo se está trabajando el tema económico del club tiene que estar arriba ahora bien si es verdad que tú opinas eso pon los medios es lo que hay que decir la presidenta de la Federación Española pon los medios para que todo el mundo sepa dónde va el año que viene pero claro no me lo digas el 27 de julio dímelo el 30 de junio como muy tarde o dímelo el 15 de junio si puede ser y yo como aficionado estoy en contra de Asobal totalmente de acuerdo con lo que nos cuesta Asobal porque Asobal no se aporta nada nada yo creo que nada ¿alguna vez ha aportado algo? sí hace la época nuestra sí pero en este momento nada contactos de televisión nada no es que había patrocinios había dinero para todo tenías un contacto con Televisión Española con el Canal Plus con infinidad de patrocinadores y ahora pues está como todo sí pero José José si tú Asobal no sé cuánta gente trabajará en la administración en Asobal me pides un dinero un cano por participar lógicamente la gente que está ahí dentro tiene que generar hablar con empresas a nivel nacional y al final si me cuesta 30 a ver si puedo cobrar 35 no perder dinero esos 35 y antes al final de temporada contra la lechera cada club pum 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 y ahora nada dices ¿para qué? si los árbitros lo marca la Jacea Española la Comité de Álbitros Asobal ¿qué hace? no lo entiendo oye con esto cierro y repesco una frase que comentabas al hilo del tema de que el club estuvo a punto de desaparecer que comentabas tú el Vidasoa no desaparecerá nunca eso es algo más que impensable y se demostró un barco que estaba prácticamente hundido se consiguió finalmente sacar a flote efectivamente y eso es mérito de la actual directiva eso no lo va a poder quitar nadie ahora ya cubierto ese déficit que yo creo que va a ser inminente si no está temporada la que viene pues habrá que estudiar otro tipo de fórmulas pues para hacer equipos independientemente de trabajar en la base equipos más competitivos y mantenernos en Asobal los más años posibles porque efectivamente la afición esta que ha venido este año para mantenerla y el incremento de socios y la dedicación de los medios vendrá dado porque estás en Asobal porque si otra vez estás 4, 5, 6 años en la B pues poco menos que ya no desapareceremos por falta de dinero sino por falta de afición entonces insisto en que una vez superado la crisis económica lo que hay que hacer es trabajar para que esto no vuelva a ocurrir y fundamentalmente tener un equipo competitivo en Asobal bueno ya cerrando lo que comentaba José Ángel tres partidos perdón José Antonio tres partidos para finalizar la temporada este mismo fin de semana tenemos una cita una nueva cita aquí en el Polideportivo Artaleco ante el bueno perdón si es verdad hay parón el próximo ante el Ángel Ximénez Puente Genil actualmente en la duedécima posición con 20 puntos no tiene la salvación garantizada será un partido y eso rápidamente para resarcirnos de esa derrota del playoff del año pasado bueno lo que pasa que ellos vienen muy mentalizados no sé cómo estaremos nosotros lo conocimiento que tengo yo es que se va a jugar el sábado a las 8 de la tarde pero me parece que es el primer equipo de todos que viene Artaleco que ha pedido pista para entrenar con lo cual ellos se van a jugar posiblemente a la salvación nosotros nos tenemos que jugar también el no terminar con 9 por lo menos intentar terminar con 13 puntos que daría otra imagen deportiva pero motivar una plantilla en esta situación es un poco complicado ya veremos lo que ocurre yo creo que es una plantilla que está luchando hasta el final con ganas sobre todo de lo que comentaba del año pasado perdimos aquí después de llenar el campo durante toda la temporada y más aún en el playoff tanto en Fuenterrabía como en Artaleco con lo cual ganas no les faltarán aunque si bien es cierto que el Puente Genil a día de hoy se está jugando su permanencia en la Liga Sobal ya con esto agradeceros a todos la presencia gracias Eugenio muchas gracias a vosotros gracias José Antonio gracias hasta cuando queréis y Pedro gracias con esto comentar este fin de semana habrá parón como bien me ha recordado Eugenio volveremos la semana que viene para analizar ese partido entre el Vidaso Airun y el Ángel Ximénez Ponte Genil esto ha sido todo agur y el Ángel Ximénez